Usted y usted, muchas gracias por sus servicios, pero están despedidos. Pero Rodrigo, ¿acaso te has vuelto loco? Ustedes me llamaron para que vuelva y ponga orden aquí. Si no le gustan mis decisiones, no se preocupen. Me retiro y ya ven cómo se las arreglan sin mí. Pero no por eso puedes despedir a dos miembros de la junta directiva. Está bien, me retiro. Espera, por favor. Señores, lo siento mucho. Pero les garantizo que les pagaré hasta el último centavo por sus servicios. Ahora pueden retirarse. ¿Algo más? Cualquier novedad te la haré saber personalmente. Por el momento debo convocar una nueva junta. Confía en mí. ¿Cierto? Por eso te volvimos a contratar, ¿no crees? Solo espero que estés haciéndolo correcto. Está bien. No te preocupes. ¿Es en serio todo esto? No sé a qué te refieres. Retiraste el 70% de los productos que ofrecemos a nuestros clientes. No sé con qué autorización, pero... Me sorprende tu reclamo. Porque los integrantes de la junta directiva se mostraron a favor. Yo solo les dejé a lado los servicios que no muestran ningún tipo de ganancia. Por lo contrario. Nos generan bastantes pérdidas. ¿Y ahora qué le vamos a ofrecer a nuestro público, ah? A ver, dime, pues. El 30% de nuestros productos restantes. Esos son nuestra mejor carta de presentación a los potenciales clientes. Además, he presentado una lista de servicios para añadirlo a nuestro catálogo. Por lo visto, no me equivoqué al proponer tu reincorporación a esta compañía. Ya podrías empezar agradeciéndome, ¿lo crees? Fuiste tú que me despidió y tiempo después me buscaste para salvar la compañía que yo fundé. No estoy en deuda ni contigo, ni con nadie de esta oficina. Orgulloso como siempre. Tú no cambias, ¿no? Sigue trabajando. Y no te olvides que en unos días tenemos una reunión con el resto de la junta. No te preocupes. Michael, estoy realmente sorprendido con estas propuestas. Son disruptivas, atrevidas, pero sobre todo, audaces. Estoy seguro que si las aplicamos correctamente y con una buena campaña de marketing, lograremos captar miles de clientes. Me alegra mucho que le haya gustado mi propuesta, señor. Usted sabe, si una empresa no innova, corre el riesgo de estancarse y ser olvidada. Por eso que le preparé esta propuesta y así diferenciarnos de nuestra competencia. Y me alegra tu proactividad. Ojalá tuviéramos más personal como tú trabajando en esta compañía. Eres el tipo de profesionales que este país necesita. Me alegra, señor. Yo solamente hago bien mi trabajo. Y sigue así. Te aseguro que pronto tendrás un ascenso. Muchísimas gracias. Bueno, solo te llamé para felicitarte personalmente. Ahora, si me disculpas, tengo que seguir trabajando. Entendido. Con su permiso. Por lo visto, sigues siendo el mismo arribista de siempre. Sería mejor que cuides las formas como te dirijas a mí. ¿Ok? ¿Qué sucede? ¿No soportas que te digan las verdades en tu cara? Cierto, cierto. Eres de los que están acostumbrados a tirar la piedra y a esconder la mano. ¿O me equivoco? ¿Qué tienes, ah? A mí no me andes con redes. Y dime de una maldita vez. ¿Qué diablos te pasa? Ya me enteré de que te robas las ideas de los demás. Te jactas con el gerente tener ideas nuevas de la compañía. Pero tú sabes que son ideas mías. A ver. Te recuerdo que por mí has regresado a esta empresa. Y si es mi decisión, puedo hacer que te saquen ahora mismo a patadas. ¿Te quedó claro? Eres una basura. Y por eso estoy donde estoy. En este mundo corporativo es cruel y despiadado. No deberías confiar ni siquiera en tu propia sombra. Anote ese consejo. ¿Puede explicarme qué diablos significa esto? ¿Qué? Ah. Es tu carta de despido. Pero no me pueden hacer esto. Usted sabe todo lo que yo he hecho por esta empresa. Yo he dado lo mejor de mí durante los últimos 10 años. No es justo. Entiendo tu malestar, Michael. Pero créeme. No puedo hacer nada por ayudarte. Es una decisión que escapa de mis manos. Entonces, si no fue usted, ¿de quién fue la decisión? La junta directiva. Esos miserables. Ahora mismo me van a escuchar. Pero la propuesta no surgió de ninguno de ellos. ¿Entonces? Yo se los propuse. ¿Qué? ¿Escuchaste? Fui yo quien convenció a la junta directiva que esa compañía no podía contar con un profesional que no tiene ni valores ni escrúpulos como tú. ¿Cómo me puedes hacer esto? ¡Yo te devolví tu trabajo! ¡Eres un malagradecido! ¿Quieres un consejo? No confíes en nadie. Ni siquiera en tu propia sombra. El mundo corporativo es cruel y despiadado. Ya debería estar al tanto. No puede ser tan ingenuo. Ahora toma tus cosas y retírate. Que ya tengo tu reemplazo. Todos se van a arrepentir de esta decisión. Ya lo verán. Rodrigo, te felicito por haber aceptado volver a trabajar en empresa. A pesar de la forma en que fuiste cesado de tus funciones. Solo quiero dejar en claro que yo jamás aprobé tu salida de nuestras filas. No se preocupe. Estoy al tanto de todo. Fue Michael que manipuló a los ejecutivos. Bueno, y ahora que estoy aquí, sé que haremos grandes cosas y recuperaremos el prestigio de esta compañía. Estoy seguro que así será. Toma asiento, por favor. Y veamos. No te preocupes. No te preocupes. ¡Gracias!